¡Hey! ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Happy Place, el podcast que se pone en la camiseta. Yo soy Rob Balarcón. Y yo soy Timmy Cervera. Bienvenido. Hermano, ¿cómo estás, güey? Toda la semana nos vimos varias veces en ti, güey. ¿Nos cómo? Siento que esta semana nos hemos visto 200 veces. ¿Ah, sí? Sí, pero nada más nos vimos el martes. Para live. Para live. Ah, que por cierto, si no han visto los live... Vamos a empezar por ahí. Los martes tenemos live en Facebook a las 9 y media, 10, por ahí va a estar saliendo. Y hablamos sobre teorías conspirativas, sobre cositas de ese estilo. Por ahí dos, tres cosillas más de ese mismo rumbo. Nada de terror. No es un podcast de terror. Es un podcast de teorías conspirativas. Es una plática de teorías conspirativas. Es un show de teorías conspirativas que salió bastante chido el de esta semana. Estuvo bien. Estuvieron ustedes los happy ahí. Pero sí. Sí, por eso no había sentido que te había visto mucho. ¿Sí? Sí, güey. No sé si tenga que ver con que ya trabajo 9 horas al día, casi todos los días. Con que ya siento que no. O sea, al contrario, yo siento que no nos hemos visto nada. ¿Neta? Pero creo que... ¿Qué es eso? Creo que tiene que ver con que... Vámonos con el intro. Vámonos con el intro. Creo que tiene que ver con el hecho de que ya veo más personas. O sea, como antes veía muy pocas personas, realmente te veía a ti. ¿Pero ves más personas de que sí están o de manera esquizofrénica? No, las imagino. Las imaginas. O sea, según yo son reales, pero mucha gente me ha dicho que no las ve. Estaba viendo una madre de un güey contando su experiencia sexual teniendo esquizofrenia. Ok. Me dio risa, güey. Porque dije, bueno, ese cabrón termina de coger. Se dan cuenta que nada más hizo un desmadre en el cuarto. El solo. El solo. El solo. De repente dice... Ah, qué rico estuvo, ¿verdad? Ya se fue otra vez. ¿Cómo será? Sí, ¿cómo será la percepción de este tipo de cosas? Yo vi en TikTok una persona que hace como una demostración de cómo te sientes. O sea, cómo es un día a día teniendo esquizofrenia. Y le mete como voces mientras camina y cosas así. Y si sabe, pues debe ser como bastante perturbador. Miedo, ¿no? Ajá. No sé si miedo o como que te debe generar ansiedad muy fuerte. Pues sí, es que, bueno, ajá. Quizás debe ser como la desesperación del... ¿Y ahora quién? ¿Y ahora por qué? ¿Y ahora dónde? ¿Y ahora qué está pasando? ¿No sé qué? Son estas personas que, al menos en Estados Unidos, muchos de ellos terminan siendo asinos seriales. Ajá. Porque voces en su cabeza les dijeron que tenían que hacer eso. Sí, eso está cañón. O sea, sí me pregunto cómo sucede realmente. O sea, ¿a través de qué esas voces se generan? Seguramente tienen una explicación científica que no he leído. Pero muy seguramente suceden de la nada igual. O sea, no creo que haya un detonante. Nada más eres esquizofrénico y en cualquier momento, en cualquier situación. Porque eso es lo que más o menos he datado. Incluso de películas cuando sobreactúan. Seguramente tiene que ver con algún trauma. Siempre eso debe ser lo que detona ese tipo de situaciones. Hay personas que después de un trauma de niños se aíslan completamente. Y una vez aislados, llenan esa soledad con cosas que empiezan a imaginar a su alrededor. Y quizás eso detone más cosas de miedo. Lo que no sé si puede ser esquizofrénico porque sí. O tienes que tener un antecedente familiar o algo similar a eso. Digo, entiendo que a lo mejor te la puede desatar una droga. O te la puede desatar un golpe. ¿Qué es lo que decimos? Se quedó en el viaje, ¿no? Ándale. Muchas veces, sí. Pero no sé si tiene que ver con eso. O tiene que ver con que igual puedes ser una persona que no sufre golpes, que no nada. Y de la nada un día te levantas con esquizofrenia. Entonces, no tengo idea. Dormiste solo y amaneces acompañado. Ándale. Qué fiestota te aventaste. Wow, en qué momento me volví. En qué momento se volvió en EDC, mi cuarto. No hay tanta gente. Está pasando la gente por su casa y el güey saltando solo. O dando vueltas en el piso nada más. Mientras él se imagina así. Ey, las enfermedades mentales no son un juego. A veces. Pero no son un juego. No. Los juegos mentales sí son un juego. Los juegos mentales son un juego. Eso es lo que tenía Jim Carrey. Es esquizofrénico. O tiene personalidad múltiple. No, Jim Carrey se empezó a volver loquito nada más. No, no, no. Pero... ¿Sí tenía algo real? Sí, sí. Tiene algo que no sé si es esquizofrenia o es bipolaridad. Debe ser bipolaridad. Sí, sí, sí. Que está diagnosticado médicamente bipolar. Y que por eso los papeles que tiene... Y que eso se le da muy bien porque es su de siempre. Tiene una película muy famosa que es... No sé quién y yo. El Todopoderoso. Tiene una película que se llama El Todopoderoso. Que se llama Mary y yo. O Mary y yo. Una cosa así, si no estoy mal. Que es justo él juega este papel de un sargento. Ajá, sí. Que tiene... Primero está todo bien. Y luego ya cuando lo provocan, se enoja y se vuelve otra persona completamente diferente. Ese güey se le da muy bien eso. Es de los... Hace poquito lo vi de los actores con más dinero en todo el mundo. O sea... Sí, no. Literal ranqueado dentro de los actores con más dinero. Que ha generado más dinero en taquilla. Y que a raíz de eso, por sus papeles, le han pagado en todo el mundo. O sea, ese güey no sé hace cuánto que no actúa. Yo hace mucho que no hago una película de él. Sí, yo hace mucho que no actúo. No, no, él. Yo hace como... Tengo un par de años que jeje actuar. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Más como 24. No, ya que actúo ya. La última vez que actúe, mira. No acuerdo. No, mames. Esto de... Pero sí vi que por todo lo que hizo... Digo, ¿cuántas películas de Jim Carrey no conoces? O sea, ¿y en cuántos lugares no se han distribuido? O sea, porque antes de las 10 películas que salen en cartelera al mes, supongamos, un ejemplo. ¿Cuántas realmente en 5 años o 6 años van a llegar a Canal 5? ¿Una? Sí. ¿Una? Sí, seguramente. ¿Y cuántas de Jim Carrey estaban en Canal 5, en Canal 7, en Canal 11? La máscara, todo poderoso. Todo el tiempo. Ese malillo, tonto y más tonto. Entonces imagínate lo que generaba en taquilla, lo que generaba en blockbuster, lo que generaba en televisoras, luego la venta digital, luego los nuevos formatos, los que generaban en Blu-ray, lo que... O sea... Seguramente, digo, no sé cómo funciona el asunto de las regalías a esos niveles de... Salen en Canal 5 todo el tiempo y quizás Jim Carrey no sale en Canal 5. ¿Qué generaron ellos o un porcentaje de los que generaron ellos? Déjalo, déjalo, no importa. Sigue. Pero me da miedo que empiece a rascar o... Ah, mira, ahí va saliendo. ¿Ven? Como siempre, gato protagonista. Sí, excelente. Entonces entiendo que sí, la licencia retroactiva te remunera por todos esos que nunca cobraste o lo que sea. Seguramente parte del contrato que tienen es esto de... Debe tener esos lineamientos en los que sí contemplas un aspecto en el que pueda distribuirse tu película y lo metes dentro de. Fíjate que... Te iba a preguntar, ¿te acuerdas de tus primeros trabajos? Ahorita que tú me... Que ahorita iniciaste justo diciendo... Diciéndome que ya trabajas nueve horas más tiempo y todo eso. ¿Te acuerdas de tu primer trabajo? Espera, antes de que pasemos a otro tema. Ajá. Acabo de hilar algo que te quería preguntar y que dije que te iba a preguntar en el podcast. Y es... No sé si ya viste esta entrevista que le hicieron a... No sé si es Joel o es Randy acerca de Zafaira. No. ¿No? Que cuenta... O sea, como que le preguntan en una entrevista. Estoy abriendo tantito para verificar un nombre que te voy a dar. Abre... Abre. Yo sé ahora en TikTok. Cuenta en una entrevista como de reggaetoneros o algo similar. Como que le dicen... No, ¿y qué onda con el éxito de Zafaira? Digo... Yo creo que Zafaira se volvió el himno del reggaetón. ¿No? No sé qué opinión. Tú eres muy reggaetonero. Sí, sí. Se volvió fuerte, ¿no? Se volvió fuerte Zafaira. ¿Consideras que no es el himno del reggaetón? No, no creo que es el himno. De gasolina. Yo pienso que Zola Remix sigue estando ahí. Sí. ¿Sabes qué pasa? Que nunca le agarré tanto cariño a Zola Remix como se lo agarré a Zafaira, por ejemplo. Digo, poniendo otros ejemplos. Esto de... Pero, ajá, yo sí creo que a lo mejor... A lo mejor de las nuevas generaciones, de estos chavillos dos miles, tres, dos miles, dos, dos miles. Igual y sí les pegó diferente. No antojar. No. No. Es que dos miles ya tienen veintidós. Ya, güey. Ya, por eso ya se puede libremente. Incluso dos miles dos ya tienen veinte. Ya, ya. Dos mil tres, diecinueve. Todavía los dos miles cuatro ya son mayores este año. Ya puede decir GPI a un dos mil cuatro. Eso. Con miedo. Con miedo. ¿Por qué? Pero puede decir GPI. Porque puede que todavía no haya cumplido, ¿no? O sea, no. Porque puede que no sepa todavía qué está sucediendo con su vida. Esto de... Pero, bueno, el caso es que le... Ah, con Molusco. Con Molusco, exacto, sí. Le hacen la entrevista y le preguntan qué onda con Safaera. Y le dicen, fue un madrazote mundial. O sea, qué onda con eso. Y empieza a contar este güey que sí, sin dudas de algunas fue una canción muy, muy grande. Pero que tuvieron unos problemas. Y esos problemas sobre los que habla es que dice que si la canción no hubiera sido el gran hit que fue, nadie se hubiera fijado de algo muy curioso que yo no había captado hasta que vi este video. Que es que le tienen sampleado una parte de una canción de Missy Elliot. No, no, no. Ni siquiera sé quién es Missy Elliot. Missy Elliot es una hip hopera de la época chida. Estuvo contemplada para un Super Bowl. No sé si fue para este, pero estuvo contemplada en su momento. Y es la que canta la canción de... Me dices eso y piensas en Safaera. Es Safaera, exactamente. Entonces, esa canción que es muy famosa. ¿Quieres que te ponga el pedacito? A ver. Es muy breve, realmente. Ah, ya sé cuál es. ¿Ya la va a poner? Sí. Sí, así es que escuchada de esa manera. Sí, 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 sí. Claro. Entonces, resulta que alguien le hace llegar a Missy Elliot que la canción tiene sampleado eso de su rola. Alguien no dice en quién. Probablemente algún otro músico. O músico, claro, que esté relacionado y que no le hubiese gustado el éxito. Missy Elliot reclama los derechos de autoría. Y resulta que les iba a meter una demanda por millones y millones de pesos. O sea, no miles, no cientos. Millones. Millones, pero dice este güey que millones, millones. Y que lo único que pudieron arreglar con ella para que no los demandara era darle todas las regalías de la canción. ¡A la madre! Entonces, que nadie tiene regalías por esa canción. Joel, Randy y Ñengo tienen un 1% y Bad Bunny dice que cree que también tiene un 1%, pero que lo tienen porque legalmente lo tienen que tener porque escribieron en la canción. ¡Guau! Pero que realmente todo el dinero de esa canción hasta el día de hoy la monetiza esta morra. ¡Bah! Missy Elliot. Pero qué tan... O sea, es que justo ahí entran los registros de marca, los registros de canciones y todo eso. ¿Qué tanto tiene de malo si sampleas y lo modificas? O sea, porque Dua Lipa también acaba... O sea, a cada rato le sacan canciones que ella sampleó o letras que robó. Pero, digo, robar y samplear creo que es diferente, ¿no? Bueno, ella ha robado directamente letras. Ajá. Eso es lo que... Digo, seguramente está en proceso de acusación por robo de letras y hasta que no demuestres que sí... Ey, tú tienes la A, la B y la C. Exactamente. ¿Dónde están? Exactamente. Justamente. Deja estar robado ante letras del abecedario. ¿Cómo vamos a hacer? Ya no vamos a poder... ¿Por qué no puedes ir a hablar? Porque ya se la robó. La A. Exactamente. Entonces, yo creo que... Digo, para los que no saben samplear es agarrar un bucle de una canción, un pedazo y meterla en tu rola. ¿Buclea? No bucaque. No. Son cosas diferentes. Googlea en esta segunda. Esto de... Entonces, el caso es... Si la sampleas, yo creo que tienes que solicitar los derechos para samplearla. O sea, no creo que sea así tan fácil como... No pasa nada. Ajá, no creo que sea como el copyright de YouTube. Que, por ejemplo, yo puse tres segundos de la canción de Missy Elliot. No creo que pase nada. No debería pasar nada. O sea, como es Missy Elliot, mira. Sí. Va a pedir todo lo que ni siquiera ha ganado Happy Plays. Así es. Ese dólar con 50 de ese video, para mí, y lo que siga generando. Sí. Y ustedes tienen el 1% nada más porque escribieron el nombre. Exactamente. Porque ustedes lo grabaron. Lo grabaron. Producieron, editaron, subieron, pero cometieron el error de poner mi canción. Y de hecho, dame el iPhone con el que lo grabaste. Así es, porque contiene la pieza. Y sí, y no puedes ya... Te doy el 1% de ese iPhone. O sea, te doy si quieres el... Ajá, o el cargador. O el cubito. O el cable. El cubito o el cable. O te doy el chip. Ándale. De todas maneras, no va a servir. ¿Será ella la nueva ladrona del metro o no? Puede ser, ¿no? ¿Cómo es lo que dicen cuando llegan al metro? Ya te la sabes. Ya te la sabes. Ya te la sabes. Qué feo debe ser escuchar eso. O sea, qué feo debe ser un habitante que recurrentemente conoce esa palabra como algo muy malo. Y escucharlas. Se te deben erizar la piel y el frío. De hecho, la pasan muy mal en los conciertos. Ya te la sabes, México. No, 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 no. Suéltame, suéltame. Sí, sobre todo si es algún artista hip hop. Ah, ya te la sabes, México, ¿eh? O si es el Commander. Ah, hombre viejón, viejón, ya te la sabes, viejón. Saludos al Commander, que es tu gemelo. Saludos al Commander. Repeticamos la vez pasada. Vamos a grabar un día con el Commander. Y te voy a contar una historia que la voy a... Bajo la voy a contar normal. Y ya luego te digo quiénes son los implicados. Ok. En un estado de la república, el Commander quiso grabar una canción. Y de hecho lo hizo y utilizó patrullas de la policía de ese estado. Ok. Y utilizó policías reales. Ok. Dieron de baja a esos policías y vetaron al Commander. No lo dejaron dar concierto allá. No manches. Por eso, porque es delito. Pero dan de baja a los policías porque fue voluntariado o era... Porque la policía ya había sacado un comunicado de... Porque el Commander le dijo, hey, me prestes policías. Y le dijo, no. Menos para el contexto del video musical. Bueno, el video musical al final... Chica, su madre era policía. No, encajuelan a una morra, güey. ¿Qué más del carro? Sí, sí, sí. Entonces, sí era un video musical así como que tú dices... Ok. Sí, no. No se prestaba para un contexto moral adecuado. Y menos para decir, utiliza la policía. Claro. Entonces, ya se le había dicho que no. A todos los elementos de ese estado de la policía le dijeron, ¿Sabes qué, güey? No vas a entrar. O sea, no puedes hacerlo. Ya está dicho desde arriba. Y ya vieron quiénes lo hicieron porque les dieron varo y dados de baja. Y se sacó el comunicado oficial por parte del estado de que el comando está vetado de acá. No te pases de lanza, güey. Sí sucedió. ¿Qué tanto es sacarte la riata eso? O sea, siendo el comander, ¿qué tanto es decir...? Te pueden... No te pueden poner una denuncia por algo así, ¿no? No, no, no. No, pues, o sea, al final... Al final, él no cometió un delito. Él no lo hizo. Él solamente le dijo a ciertas personas, prestadores de servicio... Les dijo, hey, te voy a contratar. Ellos dijeron que sí. Ellos fueron los que desobedecieron las reyes. Pero ¿no crees que, por ejemplo, el uniforme, el logo de la policía, el logo del estado... Estén patentados a nivel nacional, a nivel mundial o lo que fuese? Como para que digan, estás utilizando algo que es mío. Sí, son registrados, son registrados, están registrados, pero... Ajá. Pero el comander por eso pagó esa... No pagó varo, pero pagó esa penitencia de... Ya no puedes dar... Al menos en el municipio. Si no estoy mal, fue específicamente en el municipio del que utilizó a los policías. Ya, se va a un municipio así de 10 personas. Seguramente. No, fueron uno grandes, tengo entendido. Tengo entendido que fueron muy grandes. ¡A su mecha! Sí, güey. Es que no sé, ¿hasta dónde empiezan a llegar tus límites cuando ya eres un artista? O sea, va hacia lo mismo. ¿Qué tanto te empiezas a sacar la riata según tu nivel de popularidad? Es que en muchos lados, algunos gobiernos sí lo permiten. O sea, muchos rancheros, muchos vatos de banda, se han dicho de que, oye, voy a usar la policía o no hay problema. Incluso en las películas, bueno, utilizan al mero logo de la policía. Hay películas antiguas. Esa es mi duda, esa es mi duda. Donde se ve el uso así de los uniformes de la policía, de lo que era la Policía Federal de Caminos, que eran los verdes. Pero ni siquiera antiguas, ¿eh? O sea, Narcos México, la última en Narcos México que está ambientada. Digo, exactamente no en una época actual, pero utilizan incluso patrullas y lo que sea, que son reales. Y esa es mi duda. O sea, ¿qué tanto un estado se presta a y qué tan mal es que lo hagan? No sé, es duda, es duda. No digo que esté mal. O sea, yo pienso que... Yo pienso que, dependiendo del que esté al mando en ese momento. ¿Sí? Ah, a mí sí me gusta todo eso. Acá en Chihuahua, me mama que esté todo ese pedo acá al tiro. Así que, ¿cuántos quieres? Diez, va, perfecto. Y píntame a cinco como malos. Y otros tres como buenos. Y los otros dos, dudosos. Como jotitos. Ándale, sería algo que quería alguien de Chihuahua. Alguien de allá. Claro, alguien de Chihuahua. No sé si de Chihuahua, pero alguien de allá, ¿no? Y tráeme a Luis Gerardo... Es Luis Gerardo Méndez, ¿no? Es Luis Gerardo Méndez. ¿Es Méndez? Sí, Luis Gerardo Méndez. Sí, bueno, pero... Pero pues ya como cantante ya dices... Bueno, va, está bien. Yo no conozco a nadie realmente cercano o con algún vínculo como a preguntarle, oye, tú que hiciste esto o que estuviste involucrado en esto, ¿cómo le haces? O sea, simplemente para saber el chisme, porque sí me entra la duda. No sé si te pasa, igual y sí, que a mí, a menos a raíz de comenzar a dedicarnos a esto y tener en cuenta muchas cosas para poder sacar un video y que no te lo bajen y este tipo de cosas, cuando ya veo una producción, pienso... Pienso varias cosas. Primero, pienso en cómo le hicieron para... Para que todo eso fuera permitido o legal. Sí. Pienso mucho en el ángulo, en el ángulo de la cámara. A veces digo, güey, esta toma, ¿cómo le hiciste? Y me pongo a pensar de que, güey, o sea, yo ya medio conozco, esto fue con un riel, esto fue con un no sé qué, pero hay unas tomas que sí de repente digo, güey, ¿cómo sacaron esta toma? O sea, ¿qué pedo con eso? Y dentro de esas está el cómo chingados le hacen con ese tipo de cosas. Pues, sí me pasa. O sea, sí me pasa sobre todo con las cámaras. Con las cámaras sí me pasa. Digo, ahorita que estaban, huele chistoso. Este, no, no sé. ¿Cuántos días tienes sin oler? ¿Ya tres? Diez. Diez días. Ah, bueno, bueno, ya casi se te quita incluso. Sí. Estaba viendo que estaban grabando Querétaro en el espacio. Ajá. Que es la nueva película. Sí, ajá. Que es la nueva película que están haciendo Fran Evia, Juan Carlos Calante, Ricardo Farrell y Alex Fernández. Y eso me dio mucha curiosidad, güey. Yo cuando vi que estaban como que todo el set, sí digo, bueno, a ver, hay tomas muy continuas a veces en las que son una conversación entre dos personas y ves ángulo de uno, ángulo del otro, ángulo no sé qué, la conversación jamás para. Y dices, ¿cómo le hicieron tan rápido para? Uno, mantener el hilo de la conversación. Sí. Y dos, poder estar como que switcheando las cámaras sin que se vea el camarógrafo. ¿Sabes? O sea, deben ser cortes y cosas muy fáciles. Ajá. Pero fáciles porque ya lo dominan. Sí, claro. O sea, James Wan acaba de subir. James Wan es el director de Annabelle y el Conjuro 1 y también de Aquaman. Subió una foto de su escritorio y se ve toda la línea del tiempo de lo que él tiene que checar de la película. Son unas líneas del tiempo. Las líneas del tiempo es literal el proyecto que estás haciendo de la edición con audio. Son así enormes. O sea, enormes, enormes. Ocupan casi media pantalla de puros cortes y líneas de tiempo e imágenes y video y audio. ¿Y qué es la revisión que hace? O sea, que todo es... ¿De todo? Que todo esté chido. O sea, literal, el corte final. O sea, él tiene que ver que la cronología esté bien, que esa toma se vea bien, que no salga nada, que no deba salir. Y luego, como todas las películas tienen el director Scott o los comentarios del director, se tiene que sentar el director a hacerlo y a ver mis comentarios y hacer sus comentarios. No, es que cuando dimensionas que una película en Hollywood, que es lo más grande que hay, a nivel producción, a nivel guión, a nivel voy a sacarla, conlleva tantas cosas, pero tantas cosas. A mí me estresa incluso pensar qué tanto... Porque, o sea, güey, son párate en esta X y hay que poner como estas un millón de X para cada actor y que se repita esta toma porque en esta toma estabas dos grados de ángulo diferente a la anterior en la que estabas hablando y no podemos regresarte a la misma toma y que es otro ángulo si el espectador, al final, es quien está viendo la toma, quien está viendo a los personajes en realidad, no una cámara. Entonces, el espectador no va a cambiar de altura, no va a cambiar de... O sea, eso, güey. Y luego solo tienen una sola toma a veces. Hay momentos, como lo contaba Carlos Cuarón, si no estoy mal con su nombre, que tenían que grabar en un momento adecuado del año en una isla que justo las olas habían bajado para que se apreciara ver una cueva y que si ese día no lo lograban, ya no iban a poder. Tenían que esperar un año más. Sí. Es que eso... Tiene un nivel de estrés impresionante. No sé si eso es lo que te hace un buen director. O sea, no sé si eso, dentro de muchas otras cosas, es lo que te hace un buen director. Sí. Pero definitivamente debe de entrar dentro de las cosas que te hacen un gran director. O sea, el tener en cuenta... Sí, productor, productor, el persona que maneja todas esas cosas. No, yo de chiquito sí me preguntaba de los créditos, como, ¿por qué hay tantas personas? ¿Qué más? Es el güey que dirige, el güey que graba y los güeyes actúan. Y ya está, ¿no? Pero te vas a sonorización, efectos especiales, maquillaje, vestuario, cámara... Todo. O sea, luz izquierda, uno. Exacto, justo. Aparte se iba a decir como que hay, por ejemplo, el... No lo sé, el productor de cámara, ¿no? Pero el productor de cámara tiene 500 camarógrafos, que es... Tú eres cámara A1 noroeste. Tú eres cámara A2 noroeste. Así, o sea, hasta que... Sí, sí. Para variar, hace poco que cuando grabaron el video musical con Adriel Favela, no fue contigo, creo que una cosa sí se llama, este... Que... Había una sola persona contratada únicamente para ponerle play y pausa a la canción. Ah, sí. Esa era su chamba. O sea, hay chambas tan especializadas en el mundo de la producción y en Estados Unidos también, que es... Güey, ¿tú qué haces? No, yo le pongo play y pausa y nadie se puede acercar a decirle nada. Sí. Él es el experto en ponerle play y pausa. Por supuesto que ese play y pausa, seguramente no es el mismo play y pausa que le pones tú a tu Spotify. Sí, claro. Entre que quiero escuchar y no escuchar la rola. Debe tener algo que ver con los tiempos de la rola, con el programa, con en este momento, en este momento no, o en este momento sí, porque hay un corte que va luego o antes y va un segundo, un milímetro, antes de que esto baje. O sea, como que debe tener muchas cosas implícitas que estamos dejando detrás de un... Le ponía play y pausa. Pero, o sea, de hecho, creo que igual en la cotorra y se lo dijeron cuando grabaron para la Coca-Cola, que hay un señor que es muy famoso porque es el que le echa agua a las latas cuando van a grabar. Hay un señor en México que es súper famoso y súper conocido porque durante 40, 50 años es la persona que ha sido la encargada de rociar las latas de Coca-Cola. y debe tener una técnica especial. Seguramente a ese güey lo mandaron a Estados Unidos a aprender con Gilbys o quien sea la agencia que ve marketing. Es tal medida de circulito para que salga. Es tanto de agua. Es con esta presión. O sea, no creo que sea así al chingatazo. Igual ahorita sí ya lo sacó, ¿no? Igual ahorita ya sabe cuánto es y dice ya con lo que sea. Pero seguramente ¿cuánto le pagas a una persona? Mientras más especializado en un trabajo, más te pagan por más ridículo que parezca, pero mientras seas... Sí, es lo normal. Eres that guy. Eres el experto en conectar un enchufe, güey. Exacto. Eres el experto. Tengo unos compas que tienen una agencia de poner nombres y ellos se especializan en poner nombres. Ok. Ellos hicieron la campaña de no compitas, haz compitas. Secret name. Secret name ellos. Saludos para secret name. Son muy chidos. Tienen un... Ya lo había dicho antes igual. Tienen un curso en Creana. Ah, sí. De naming. El Carlos, el Carlos se aventó a hacerlo. Es chido. Son buenos ellos. Son buenos. Son muy, muy buenos. Y justo ellos tienen estas dos facetas en las que como agencia de marketing se especializan en todo. Pero como secret name solo ponen nombres. Sí, exacto. Solo ponen nombres. Sí, es que es eso. Te digo, mentes. Más especializado es un proceso o una persona más importante. Y de hecho hay muchos ejemplos así. De hecho, podríamos todavía abarcar más de esto. Vámonos a una pequeña pausita nada más si quieres continuamos con esto. O cambiamos el tema. Averígualo. O cambiamos el tema a lo mejor quizás. Después de la pausa averígualo. Tú lo sabrás. ¿Estás harto de despertarte confundido, triste y desesperado pero sobre todo despeinado y no poder hacer nada al respecto? ¿Cansado de que el aire acondicionado te enfríe la cabeza hasta más no poder de lo fuerte que está? ¿El agua te moja el cabello y arruina tus outfits perfectos que usas exclusivamente para bañarte? Los malos momentos han llegado a su fin. Nosotros tenemos la solución perfecta. Olvídate del cabello despeinado. También olvídate de ese frío. Claro que sí, Rob. Claro que te la peló el aire. Estás a punto de llegar al momento más feliz de tu vida. El agua mojada ya no será un pretexto. Pero no te lo decimos nosotros. ¡Que te lo digan los expertos! ¿Qué hay, Rob? ¡Hola, Timmy! ¿Cómo estás? Oye, amigo, ven. Ahí voy, amigo. ¡Timmy! ¡Hola, Rob! ¡Me encanta tu gorra! ¡Gracias! ¡Es de Happy Place! ¡Me encanta la tuya! ¡Gracias! ¡Es de Happy Place! ¡Wow! Yo nunca pensé que una gorra me cambiaría tanto la vida y por solo 150 pesos. ¿150 pesos? ¡150 pesos, amigo! ¡Wow! ¡150 pesos cuesta mi felicidad! Amigo, acabé con esos molestos problemas de la ducha. ¡Wow! Espero nunca tengas que duchar, amigo. Amigo, mi mamá dice que me veo hasta más guapo. ¡Me gustaría tener mamá! Compra tu gorra, compra tu gorra de Happy Place ya. Hay muchas personas especializadas. De hecho, hay un güey que tiene, creo que el de los trabajos más riesgosos del mundo, pero que le pagan como 500 mil dólares una vez al año, que es el que cambia las luces de las torres que les indican, creo que, en cierto momento de altura a los aviones que tan cerca están de cierto lugar. Que ese güey ya casi, casi está en traje de astronauta, güey, casi. Sí. O sea, una vez al año sube, ¿no? Una vez al año. Una vez al año y no sube porque se apague, o sea, porque se funda, sube porque no se puede fundir. Entonces, él sube y son décimas, no décimas de segundo, me mames, pero son segundos en los que cambia uno y pone otro y nunca se acaba. Seguramente. Pero justo siempre que veo ese video de ese güey que es muy viral en TikTok, siempre hay un comentario que dice, imagínate que subes y no subiste el foco, güey, que tenías que subir. Ah, siempre he visto ese comentario. No manches. Porque aparte se ve que sí lo escala, ¿no? O sea, se ve que no es como que pasa, te suben con una grúa, te suben con un helicóptero, te suben con un... O sea, tiene su ganchito de seguridad y lo va poniendo en cada cierto stage al que llega, pero definitivamente él lo escala. Él está subiendo escaleras, güey, que aparte tiene otro mérito porque sí, no solo el hecho de que sea más peligroso, sino lo cansado que debe ser subir... ¿Cuántas escaleras eran? Muchas. Creo que eran, no sé, güey, ¿cuántos metros? ¿Qué eran kilómetros de escaleras hacia arriba? Es una locura. Entonces, esos trabajos son los que pagan muy bien. Muchas veces, de hecho, esto cumple con la misma regla del influencer o el youtuber o el futbolista, que eres uno entre muchísimos millones de personas que logran tener esa habilidad o que logran tener esa fama o que logran tener esos números y evidentemente por eso te pagan un chingo. O sea, hay un chingo de gente que está en contra de... Y si es que no puede ser posible que un influencer gane más que un doctor, pues, güey, si el doctor hubiera tenido las habilidades de ser un influencer, también hubiera sido un influencer. Tal vez, a ver, no cliquen a pagar eso. Sí, igual estamos hablando de un mercado relativamente nuevo, ¿sabes? Sí. Que todavía no está lo suficientemente saturado para que empiecen a ver estas disminuciones de pago. ¿Consideras que va a llegar eso? Considero que en algún momento las marcas van a retomar ese control como lo tienen con la televisión y la radio porque con los influencers todavía son ellos los que le dicen a la marca, no, tú me das esto y esto y a ver, ¿cómo le haces? Que es un poco la chamba de las agencias de los influencers también que las marcas están regulando con eso. Sí. O sea, las marcas dicen, yo Coca-Cola, solo le trabajo a influencers que trabajan con la agencia tal. Entonces, tú ya empiezas a limitarte porque si uno de tus sueños es trabajar una campaña con Coca-Cola, ya deleites contra esa agencia y esa agencia ya tiene una tabuladora de precios. Sí, claro. Entonces, ellos ya saben cuánto te van a cobrar por cada cosa. A lo que yo voy, ¿consideras que va a llegar a un punto en el que no sea, no rentable, pero que haya tanto mercado que realmente sea como un trabajo cualquiera en el que puedas ganar? Sí, definitivamente. ¿Si crees? Vato, ahorita ya todos quieren crecer siendo youtubers, streamers, este, lo que sea. Pero también eso pasó con los futbolistas y siguen habiendo sueldos desorbitantes para un futbolista. Pues, mira, mientras se mantenga en el nivel del entretenimiento, el entretenimiento siempre va a pagar muchísimo, pienso. O sea, el fútbol es entretenimiento, cualquier deporte es entretenimiento y te paga más que cualquier carrera de las demás que exista. Sí, no, por supuesto. Entonces, pienso que... Menos que sea el güey que cambia el foco con los daños. El del foco gana mucho. Claro. Gana mucho en un día. Si sacamos relación de cuánto... Dijo, creo que solo hacen una hora, 40 minutos, una madre así. Si sacamos relación en cuánto le pagan por una hora o 40 minutos en relación a cualquier otra profesión, seguramente se ve lo que más ganan en el mundo. Puede ser, no creo. Sin ser empresario. Sin ser empresario, ya. Pero sí, sí creo que va a llegar un momento en el que digas, bueno, a ver, solamente me interesan los que sí hacen entretenimiento. Ya no me interesan los morros y las morras sección amarilla. ¿Sabes? Que son estos que entras y publicidad, 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 publicidad y nada de contenido. Nos pasó ahorita con... Vamos ya a tercera vez que lo mencionamos y no he ido y de hecho hay que ir al usar el alba. Vayan al usar el alba. Si dicen que van por nosotros les dan algo. Pues dijeron, a ver, ya tenemos... O al menos mi perspectiva sí fue. Ya tenemos muchas damas que son pues bonitas y la gente las sigue por ser bonitas. ¿Qué más opciones tenemos? Ah, pues vámonos por alguien que haga contenido real o haga contenido de más provecho o que no junten inmediatamente la marca de ellos con... con algo tan superficial. Ok. Entonces... Entonces fueron por gente más creativa. Sí. Puede ser como que dijeron. Por gente con un toque diferente a lo mejor. Igual incluso hasta gente un poquito más común. Tal vez. Más humana. Ajá. Que al final es el hit dentro de ser creador de contenido hoy. Sí. Ser lo más humano posible. Es el hit. Porque están los dos extremos. O eres más humano y te identificas con todo el mundo o eres así Cristiano Ronaldo y eres el ser más aspiracional del universo. Exactamente. Sí. Que es difícil porque pareciera que no pero todo el mundo cae en la media de eso. Es muy difícil porque ser real, ser auténtico es lo más difícil del mundo. Creas contenido pero también tienes tu varillo para hacer videos en restaurantes caros pero no tanto para irte al súper más caro y no eres tan banda para que todo el mundo se identifique contigo. Sí, ¿no? O aparte o también pasa que eres auténtico pero en algún punto caes en la autenticidad de alguien más y entonces ya no eres auténtico. Eres una copia de alguien que es auténtico o alguien que es más popular que tú comienzas a hacer algo que tú ya hacías de años y dejas de ser auténtico porque la otra persona es la que ahora en estos momentos es auténtica. La autenticidad. Pierdes, pierdes. Llega un momento en el que ya no logras ser tan auténtico porque ya vives otra realidad a la que vivías en un principio, güey. O sea, hay gente que siempre le ponen ya no eres el de antes. Pues es que ya no puedo ser el de antes. Claro. La gente cambia y la gente cambia a raíz de lo que tiene y lo que hace. Y los contenidos y todo, o sea, todos los creadores de contenido ya grandísimos dicen, güey, yo tengo casi casi que calcular a qué hora voy a ir a la plaza o al súper para que no me vean. Sí. Entonces, ya no puedes ser completamente igual que todos. Aparte, es como el típico ejemplo de la persona, seguramente tiene un nombre este fenómeno, pero la persona que viaja mucho se culturiza además y de repente no es que denigre donde vive, pero ya vivió tanta cultura que evidentemente va a ver diferente a la gente en la que está, ¿no? Entonces, pasa mucho con los creadores de contenido muy grandes. Imagínate que a MrBeast le pidieras tal vez lo que hacía al principio o que le pidieras que se encerrara a grabar un blog. Te va a decir, a ver, güey, o sea, hoy para los seguidores que tengo, para el dinero que tengo, para las marcas que me patrocinan, para el contenido que hago, ¿por qué me voy a encerrar a hacer un blog? O que se acerque a una marca y le diga, quiero colaborar contigo, te regalo comida. Sí, claro. No puedes pedirle eso a muchas personas, al sitio comunica. No nos puedes pedirle eso a nosotros. Exactamente. No, no. Entonces, ya no. Ya. A ver, que a este nivel es de... Voy a decir un gran secreto de la creación de contenido. Tiras tus precios así como de... A ver, ¿qué pasa? A ver, dame, a ver, dame cinco mil. Sí. Ok. A ver, tú dame, a ver, dame siete. Como que ya los tiras. Vas calando. Como, ajá, vas calando. Y también depende mucho de la percepción que tenga el que te esté contratando. Sí. Porque la Coca-Cola ahorita ya no puede decir, no, pues es que a mi percepción Luisito comunica ya no es tan famoso. No, a ver, cualquier percepción es famoso. Sí. O sea, está el nivel de gente que está el nivel de J Balvin, el nivel de gobernador, gobernantes. Más. Más que presidentes. Ese güey en Venezuela lo recibe el presidente cada vez que llega. En todos lados. dime tú, gerente regional de la Coca-Cola, si a ti te recibe el presidente de Venezuela como para que te atrevas a decir que no es tan relevante su trabajo. Y al final, es ahí donde empieza a haber esta brecha económica en la que te preguntas qué tanto, por eso te digo, qué tanto va a pasar de moda o qué tanto se va a volver tan normal. Porque hoy ya es muy normal. O sea, ya es muy normal. No es tan aceptado, pero ya es muy normal que la gente diga, no, es que yo me voy a dedicar a esto. O hoy, cada día hay más mercadólogos y comunicólogos que estudian esa carrera para implementarla en algo más que quieren hacer que muy posiblemente va dirigida a crear contenido en redes sociales o contenido en plataformas digitales. Y ahorita ya hay carreras de ser youtuber. O sea, sí. O hay cursos. Es que con el simple hecho de que hoy ya monetiza un curso de ser estandopero, de ser youtuber, o sea, eso habla de que ya hay una brecha salarial razonablemente posible para ti. Los cursos de ser youtuber deberían de ser cursos de producción audiovisual y oratoria. Claro, sí. Así deberían de llamarse. Es que es justo lo que te intentan vender, pero ¿qué va a vender más? Que yo te diga tú, chanchito de la esquina, que nunca has metido ni una pizca de tu cuchara en esto. que yo te diga oye, ¿quieres ser youtuber? Yo te enseño oratoria. A que te digan oye, ¿quieres ser youtuber? Yo te enseño cómo hablar en la cámara. Sí, claro. Por supuesto que va a vender mucho más eso y es lo que hace Creana. Creana tiene incluso un curso de lenguaje, lenguaje corporal para medios audiovisuales, que no es más que cómo hablarle a la gente a través de una cámara. Ajá. Que al final yo considero definitivamente te va a pulir la técnica, pero no vas a poder aplicar la técnica sin antes haberte visto hablando en una cámara. Claro. Entonces es imposible. De hecho, yo estuve pensando en qué tan bueno era tomar un curso de esos últimamente porque es como la vida laboral y la vida estudiantil. Puedes ir a aprender toda la teoría, pero si nunca la aplicas en el trabajo, nunca vas a saber en qué eres bueno y en qué no y en qué te falta y nunca vas... O sea, puedes tomar un curso. Yo puedo tomar, pagarme el curso de Sofía Niño y Rivera. ¿Ok? En Creana. Estamos haciendo Creana. Y, ir a hacer un open mic contigo y muy seguramente las tablas que tú tienes van a ser un chingo más contra el hecho de que yo haya tomado un curso. Sí, sí, sí. Porque al final eso es el famosísimo callo. Sí, claro. Sí, justo es eso. Al final de cuentas no va a ser... No te va a servir enteramente el ser de una forma. O sea, enteramente el haber aprendido toda la teoría justamente. Sí. A lo que te va a dar la práctica. O sea, hay gente que dices, güey, ¿cómo lo sabe? Pues, güey, tiene 20 años haciendo esto. Por supuesto. O sea, aunque creas que eres mejor que él, habrá cosas que no sepa. O sea, si te preguntas a veces cómo lo sabe, muy posiblemente él lo creó. Seguramente. Muy posiblemente él inventó ese método, ¿no? Hablaba... ¿Me puedes repetir el nombre del Mom and Fine? Jonathan. Coop. 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 Ok. Jonathan Coop. De ese güey, hablaba de... Habló de un vato que yo no topo, que nunca he visto en mi vida, que es hiperfamoso, que es el que inventó la famosa foto de la chava. Ah, es un pelón, güey. La chava por delante y mi mano. ¿Cuándo en tu vida siquiera tú habías pensado que eso lo inventó alguien? O sea, posiblemente lo has visto en miles de lugares. Incluso tú te has tomado una foto así y nunca sabías que eso lo inventó un influencer, que lo inventó alguien que se dedica a crear contenido desde la época en la que nadie creaba contenido. Follow Me Too. Yo a ellos los había topado ya sé unos tres años. se llama ese tipo de fotos, ¿no? Sí, es Follow Me Too. Cuando se hacen esas fotos se usa el hashtag de Follow Me Too Venecia, Follow Me Too Suiza. Entonces, ese es el lugar en el que te la tomas. Pero es un pelón si no estoy mal y su esposa, güey. Que está muy cabrón como alguien haya inventado eso. Y no sé si está patentado. O sea, no sé si él dijo... Se registra, se registra. Ese tipo de cosas no se patentan. Ok. Se registran. Ok. ¿Cómo será que registras un movimiento? ¿Un tipo de foto? Ajá. Hay como... Es como cuando registras un baile, güey. Ok. Hay registros de marca, hay patentes de... se llaman como 3D, patentes de artículos, patentes de... o de canciones, registros musicales, este, todo eso se puede registrar así tal cual. Ok. O como un baile o como una seña particular o como... Como el esto o el esto o el esto. Hay cosas que no se pueden registrar y o patentar como el sol, ¿no? O sea... Por supuesto. Entonces, este, que hay quienes lo han intentado, pero pues no se puede porque... No es algo que existe. Ajá, exacto. No es algo que tú se te ocurrió y le hiciste. La historia que de ese vato de cómo le robaron la marca canadiense fue fuerte, güey. Claro, es algo... Mira, hacia ahí justo iba a ir que yo creo que es un trabajo ser influencer y youtuber crear el contenido cualquiera que sea a tu línea. Es un trabajo que siempre va a pagar bien a mi parecer siempre no hablo de toda la vida. O sea, siempre hablo de va a pagar bien los siguientes... De aquí que te mueras. 100 años. Sí, exacto. Porque hay algo que incluso el humano ha tratado de conseguir durante tanto tiempo y que muy pocos hoy por hoy lo han logrado que es la creatividad. Ah, la creatividad. O sea, la creatividad o la autenticidad. Yo la... 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 Sí, adiós. Entonces, hay algo que las empresas al ser muy rígidas, muy cuadradas y muy poco explorativas en sí. Porque, pensémoslo así, eres una empresa grande, eres Coca-Cola, ¿ok? Tienes millones y billones de ventas a nivel mundial. Ajá. Ya te casaste con una agencia que te va a hacer todo tu contenido. ¿Por qué buscarías dentro de ti crear un departamento que se encargue de hacer eso? ¿No? Y una agencia que se dedica muchas veces a buscar talentos que desenvuelvan eso, van a seguir buscando al güey diferente, a la mujer diferente, a ella diferente, que lo va a hacer a su manera y que va a tener algo muy peculiar. Y crear una iniciativa como la de Mom and Fine es algo, güey. Fue una locura. Una en un billón de personas tiene una idea así y la logra llevar a cabo tan bien. Es que también es un pedo de alineación y tiempo y casualidad. Es todo el momento justo. Sí, es todo. Es que todo esté alineado a que te tocaba, güey. O sea, era el momento, ¿no? Como un Franco Escamilla. ¿Cómo llegas a ser ese nivel de artista como un Cotorriza? ¿Cómo llegas a ese nivel de creador de contenido? O sea, pueden haber muchos creadores de contenido grandes, ¿no? Grandes, cantantes grandes, pero ¿cómo llegas a ser este fenómeno? Porque es un fenómeno como Bad Bunny. O sea, claro, sabes que son tan uno en un millón, que son esa aguja de ese pajar. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo, completamente de acuerdo, pero creo que hay una división entre, y puedo estar pecando de desconocer que sea una división de algún tipo de arte, pero creo que hay una división entre ser muy bueno en algo que muchos ya hacen. Franco Escamilla es un gran comediante, es el mejor comediante si quieres verlo así, hispanohablante, ¿no? Pero hay otros comediantes que también hacen lo mismo. Y hay la diferencia entre crear algo que no existe, algo que no es posible, que nunca había existido en la humanidad. Ese punto es el punto de reconocimiento más alto para mí. O sea, crear algo que no existe que logra ser así de famoso o así de único, como actualmente tenemos un Mom and Find para quienes no estuvimos en la época de Mom and Find activos como hoy lo podría estar cualquier otro, como lo estamos hoy por hoy, creo que nosotros tenemos un nuevo Mom and Find en nuestra generación que... ¿Cuál? Yo hablo del Are You Happy? Ah, yo no lo he visto. Es una persona que crea videos para TikTok que seguramente salió de otra plataforma y se adaptó a que solo va por la calle acercándose a personas y preguntándoles si son felices y grabando su respuesta. Y esto está... Esto tiene un... No han dicho, según yo, un por qué, pero tiene un cometido. O sea, va hacia algo que es un proyecto más grande, pero nadie antes en la vida se había acercado a preguntarle a alguien si es feliz y por qué es feliz y que te cuenten y ya está. Y es lo mismo que Mom and Find. No tiene una razón de ser como tal. No hay un... Tengo que decirle a mi mamá que estoy bien, pero a ese güey se le ocurrió decir que está bien y se volvió toda una causa social que mucha gente adoptó y es lo mismo que Are You Fine? Mucha gente que hoy por hoy dice, ok, Are You Fine? Si está en inglés, se va a preguntar en español si están felices y ya está. Entonces, empieza a ser una réplica de algo que tú inventaste. Entonces, creo que esa es la diferencia entre ser el mejor en lo que haces y ser el mejor en inventar algo. Ya sabes, son dos cosas muy diferentes que por supuesto igual en términos monetarios deben ganar lo mismo o más. Sí, sí. Sí, yo hablaba específicamente de ser una casualidad en la vida una casualidad muy concisa. Una causalidad, tal vez. Una causalidad que todo haya conspirado en que tenía que suceder, pero para que aparezca otro así, porque por ejemplo, yo el cojo feliz sin faltar el respeto a ninguna de las carreras, pero lo pienso porque él está, digamos, como competencia directa de la cotorriza, yo siento que a menos que él también esté destinado a ser esa aguja en ese pajar, él ya llegó a su tope. Ok, yo siento que él ya llegó a su tope y quizás estoy, y puse ese ejemplo porque justo cuando platicé una vez con alguien de este tema, él se me vino a la mente igual. Dije, mira, el cojo feliz ahorita está de que también le va súper bien, ya es la pluma de México, es súper conocido, todo, pero todavía no todavía no eres cotorriza y no porque seas la cotorriza, sino por el efecto que ellos tienen. ¿Sabes con quién plante? Justo, así mira, le diste el clavo en el tema, ayer estaba viendo y va por ahí pero no va igual, estaba viendo ayer que se estrenó la serie de Policía harina en Amazon Prime y en parte de, no sé si es el video de inicio, yo no lo he visto o en un capítulo sale Yundup, Yundup en el juego, sí. Y justo lo que estaba pensando, hermoso mi vecino, platicaba ayer con Vika que yo veo que Yundup es una persona que le está chingue y chingue, dupe, 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 como sea, le está chingue y chingue y chingue y llega a un punto bueno que yo no sé si es parte del colectivo de Das, no sé si sí, sé que en algún momento colaboro mucho con ellos pero no sé si es parte del colectivo de Das, justo, y veo que le sigue chingue y chingue y chingue pero es que ves que la vida te dice ya eres conocido y esta es la rebanada del pastel que te toca y ya está. Muchas cosas pueden cambiar y todo va a depender de ti porque puede que sigas con los mismos ánimos toda tu vida y sigas siendo tu misma carrera toda tu vida a mí me va de regreso o puede ser que de verdad tengas que insistir mucho más porque así lo quiere la vida o así lo quiere el destino pero ¿cuándo paras? ¿cuándo te detienes? Como lo que pasó con Das, ¿no? O sea, Das igual ya tenía años haciendo música y sus canciones no figuraban de manera masiva y nos saca esta canción que se hizo popular en TikTok y pum Christian Nodal lo ve y dice hey, no sé quién eres pero vamos a grabar algo claro es justo o la suerte o el esperar y hasta donde dices bueno, vaya pues creo que cuando entiendes que ese es tu suficiente porque si para ti no es tu suficiente no vas a parar entonces es una cuestión de potencial es una cuestión de conformarse y no conformarse de mala manera sino decir ah mira ya sé que con esto estoy chido ¿para qué buscar más? entonces depende completamente de ti sí, que tú digas por completo aquí estoy bien y ya está 100%, yo pienso que así va y tú consideras que entonces personas simplemente por el ejemplo como el cojo feliz siguen intentando tener un poco más o sea o consideras que sigue haciendo eso por mantenerse en donde está digo, pecando de opinar sin preguntarle a él por supuesto pues mira yo no lo había visto ser nada diferente hasta cuando salió en LOL y a pesar de eso ahorita lo sigues viendo haciendo lo mismo ok voy a decirla Cotorriza ahí salió con su canción musical con su video musical con Adriel Favela o sea están buscando hacer cosas diferentes y es difícil porque no sé qué es lo que nos demuestra a nosotros como personas que consumen ese contenido no sé qué es lo que nos demuestra que alguien sigue vigente o que sigue creciendo porque no es como que yo entre y vea cuántos seguidores tiene no lo sé Ricardo Farrell pero yo sé que Ricardo Farrell sigue creciendo o sea yo implícitamente por lo que veo y por lo que sé es que es lo que reflejan también ya de repente los ves con este artista y luego con este y luego con este y luego este lugar y luego ya tiene su productora y luego ya está haciendo una película y luego ya este cabrón no para este cabrón no se detiene pero hay quienes dices ah mira qué chido está este video que tiene haciendo todos los jueves todos los días o sea qué chido está padre sí y vi el podcast ya sé que estamos cerrando podcast esto de vi rapidísimo vi el podcast de Carlos Muñoz Master con Roberto con Roberto Martínez no lo quería acabar me tardé como 4 o 5 días en verlo con el merecido respeto que que se lleva el señor Carlos Muñoz Master pero justo le decía Vika me dijo porque si no lo quieres ver o sea si no lo puedes acabar porque te forzas y le dije porque creo que siempre es bueno escuchar personas que no quieres escuchar porque algo vas a aprender de algo que no te gusta entonces lo terminé de escuchar al final se pone muy bueno al final habla sobre el potencial que o sea como que da a entender que el reflejo que todos tienen en el que le tiran hate al final le vale madres porque él está intentando demostrar que tiene que ser fiel al potencial que él cree que tiene entonces dejar de hacer solo porque hay hate es dejar de confiar en ese potencial entonces como que tiene un sentido chido lo que dice y si al final te sientas a entenderlo como Roberto se sentó a entenderlo y lo cuestionó no sé si llegaste hasta esa parte pero hay una parte en la que Roberto lo cuestiona sobre lo que ha hecho y le dice que si piensa que está bien exacto y habla sobre el hate le dice yo creo que la cagaste en esto es muy bueno ese fue lo que le rescaté del podcast que es muy lento muy aburrido ese güey bañándose en oro todo el tiempo y luego pidiéndole a Roberto ahí que hagan una empresa juntos son cosas que no haces son cosas que no haces y ese güey se lo va a atribuir todo el tiempo a su manera de ser siempre todo el tiempo va a decir es que yo hago eso porque yo soy ese y si güey para de más hazlo fuera de cámara hazlo en otro lugar y eso es lo que mucha gente le critica al final pero creo que entonces lo difícil aquí es cuando tú sientes que sigues teniendo un potencial pero a veces la vida te va a decir que no eso es difícil debe ser muy difícil creo que hay que conocerse es parte de conocerse yo quiero al menos de mi parte cerrar eso de la parte de tienes que conocerte o sea uno sabe güey uno sabe tampoco a veces nos cegamos o a veces nos hacemos tontos pero no te puedes cegar para siempre claro o sea uno se da cuenta cuando dice ok ya güey ya hasta aquí llegué sí entonces es ser honesto con uno para mí este potencial que hay o no hay va alrededor de ser honesto con uno y entender también no solo ser honesto porque puedes ser honesto y estar así y entender que a lo mejor es un juego de tiempos también también o sea a lo mejor entiendes chinga no está jalando lo voy a dejar o le voy a dar pausa o le voy a dar más calma creo que darle más calma también es una parte de entender que no es el momento que eso es muy importante entender tu momento es muy importante porque puedes chingarle 10 años y que nunca estuvo en esos 10 años que sea para ti y puede estar en el año 12 entonces puedes decir ok el siguiente año me lo voy a dar de descanso en lugar de sacar 30 podcasts voy a sacar uno a la semana y en el año 12 de repente pega de putazo entonces dices ok no era mi momento pero aquí está pero sigue jugando pero hay que entenderlo hay que entenderlo hay que entenderlo que no se trata de hacer más o de hacer tienes que saber entender el potencial en el que estás pero bueno así es amigos pues qué bueno que vieron este podcast espero que les haya gustado como siempre esta plica tan bonita que tenemos estos dos sujetos aquí individuos que estamos intentando dialogar y llevarles algo bonito saludos a todos los que nos comentan a todos saludos a señor maldad que por ahí anda pendiente siempre gracias por ver su podcast les recordamos que si nos ven donde sea que nos vean acérquense no tengan miedo ayer me mandó un mensaje un happy me dijo oye te vi cenando pero no me quise acercar y estaba emocionado acérquense así que nos vemos en el siguiente episodio happy recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como happyplace vayan síganos denos amor compártanlo comentenlo y todo lo demás me puedes encontrar en mis redes sociales como Timmy Cervera a mí como Robo Alarcón en todos lados TikTok e Instagram cuídense mucho los TQM y nada chau chau bye chau 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 Gracias por ver el video.